La señora ministra dice que hay una necesidad importante de que se apruebe la ley de proyecto energético, pero que eso no va a solucionar el problema de los apagones de forma rápida. Bueno, pero nos dice que la asamblea debe aprobarlo, que la apruebe la asamblea. Pero de que esto vaya a solucionar, no creo. La ministra de Energía, Andrea Robo, reconoció que el proyecto de ley de competitividad energética no resolverá la crisis que atraviesa el sector en el país. La secretaria de Estado compareció este 26 de diciembre ante la Comisión de Desarrollo Económico de la Asamblea Nacional que inició con el tratamiento y socialización de este proyecto de ley. En su exposición, la ministra Robo explicó que la ley energética es un punto sin retorno para que no existan más apagones. Así mismo, resaltó que el Estado no cuenta con los recursos para hacerse cargo del nivel de inversión que necesita el sector eléctrico. Me imagino yo que quieren ir por el tema privado, ¿verdad? Andrea Robo explicó que uno de los puntos más importantes del proyecto es la creación de un fondo de eficiencia energética que permita financiar recambios de equipos y electrodomésticos con alto consumo de electricidad en los hogares. Además, con estos ingresos, dijo, se prevé implementar un programa de recambio de motores, bombas, calderas y calentadores eléctricos en el sector industrial. La condonación de intereses de las deudas del servicio público es otra de las propuestas de ley. La ministra de Energía detalló que la deuda de las empresas eléctricas con el Estado ascienden a 519 millones, por lo que se busca condonar 78 mil millones de dólares. Bastante, ¿no? Si esto no vemos como una salida para el país, viviremos con apagones. La secretaria de Estado descartó que la propuesta busque privatizar el sector y aclaró que la ley energética busca la contribución de la empresa privada en el sector eléctrico. Pero, ¿hasta qué punto la empresa privada? Porque además la Constitución no lo permite, ¿no? ¡Saludos, peyolín! ¿Cómo se hace el arrocate? Yo lo como todos los días. Todos los días. Primero arroz guardado en la refrigeradora. Luego lo calientas por dos minutos en el microondas y le metes un aguacate entero. Lo bates ñañito, lo revuelves y ya. No le pongas nada porque la cosa es sentir el sabor del cereal y del aguacate. Y ese es el arrocate. Arrocate. Todos los días yo como el almuerzo, todos los días. Bueno, ahí están mis queridos amigos. Saludos para Manolo, para todos los panas que están en vivo y en directo. Ya mismo sale publicidad. Si esto no es la solución perfecta, entonces yo sí creo que debemos exigir por lo menos una solución perfecta. Ahí nos falta un poquito por parte de los ministros porque si me están diciendo que no hay una solución, que aún aprobándose la ley no se llega a una solución, la pregunta sería entonces ¿cuál es la solución? ¿Qué es lo que queremos saber? ¡Queremos saberlo! ¡Queremos saberlo! No hay solución para el tema de los apagones. Esperemos también que la etapa invernal ayude porque esa ha sido una de las principales cosas, ¿no? El tema de las lluvias que no ha existido y que no aumenta ese caudal para que pueda. Ha dicho la señora ministra que bajo ningún concepto se piensa privatizar. Dijo privatizar. A ver, tengo aquí unos videos, ¿no? A ver, pónganlo mi querida producción. Según ella privatizar, no va a pasar eso. Que no crean, dice, por favor. A ver. Pongámoslo ahí. Perdón, que está filtrado. A ver ahí. La crisis es estructural. La crisis viene de pantas de decisiones tomadas desde años anteriores. Pero no podemos dejar de tomar estas decisiones porque los proyectos energéticos son una infraestructura que toma mucho tiempo de ser implementada. Si no estamos ahora, tanto este año que viene como el próximo año, no podemos ver materializado la necesidad de generación eléctrica, la necesidad de una reposición en la transmisión de energía y mucho menos el uso adecuado de los recursos provenientes de la demanda de energía. Y a través de esta ley del compromiso de todos podemos forjar un futuro donde la energía sea confiable, sostenible y accesible en cada rincón de este nuevo Ecuador. La siguiente, por favor. Esa es una de las partes más importantes. Hemos hablado de la generación eléctrica, pero también tenemos que hablar de la eficiencia. Es decir, que existe una mayor gestión. Va a existir un fondo de eficiencia energética y esto permite contar con los recursos necesarios para iniciativas encaminadas al ahorro. Esto no significa que dejemos de consumir energía, sino que la consumamos de manera mucho más responsable. Para este fondo están unidas varias iniciativas provenientes de multilaterales. El BIF, la CAF, el Banco Mundial, todos están interesados en tener un mejor manejo de la demanda y nosotros somos quienes proveemos la información para que ese manejo sea involucrado de manera responsable. ¿Qué hacemos con esto? Campañas que no sean de una manera emergente. No es decir, ahora porque estamos con la necesidad de bajar el consumo energético, sino que sea un recambio del consumo de energía a nivel nacional. Primero, que las nuevas generaciones ya vengan con una consistencia en su forma de ver el uso de la energía. Y adicionalmente, que quienes no tienen acceso al recambio tecnológico que se necesita en ciertos aparatos ineficientes puedan ser solventados con un apoyo internacional y nacional para este recambio. Pero, ¿por qué no vamos al tema de la energía solar? Pero, ¿por qué no hay una regulación para que esos sistemas de energía solar puedan utilizarse en las casas, pero que no cueste tanto? Me van a perdonar, yo estoy de acuerdo con eso. Bueno, sería una muy buena idea buscar el cambio de la generación de energía, ¿no? ¿Verdad? Pero no es posible porque es carísimo. Yo algún momento hablé con una empresa. Barandroms, la noche buena sin energía por dos horas desde las 10 p.m. Dice, mire, la noche buena. Mi querida Barandroms, saludos. Yo una vez me contacté con una empresa para ver si podíamos acceder. Y yo digo, bueno, chévere, si tengo energía solar, me voy a ahorrar y listo. Pero resultó que el sistema para mi casa, para mi hogar, me costaba en números redondos 10 mil dólares. 10 mil dólares. Yo le pagaba a la empresa 10 mil dólares y ellos me hacían todo el sistema y yo ya iba a pagar, qué sé yo, como 10 dolaritos de luz. O sea, encima iba a pagar igual luz. Pero yo generalmente pagaba o pago todavía como 100 dólares, más o menos, en promedio 100, 100 y pico, por las luces y por todo esto. Entonces yo le dije, no pues. No porque, le digo, no porque básicamente en números redondos lo que ustedes quieren es que yo les pague 10 años de energía adelantado. Si se dan cuenta. Entonces yo estoy de acuerdo, vamos a ese cambio. Hablemos en serio, hablemos claro. Pero ¿quién regula eso? ¿Por qué cuesta tanto? O realmente cuesta tanto. O solamente son para privilegiados nomás. 10 mil dólares. Que usted pague 100 en promedio por mes, póngale 100 al año, póngale en términos redondos, mil dólares al año en luz. Póngale, solamente póngale 6 mil, porque es más. 10 mil dólares, son 10 años. No dice, no, pero usted ya no le va a pagar a la empresa eléctrica lo que le salía. Sí, pero se los pago a ustedes. La única diferencia es que ustedes me están cobrando 10 años de luz adelantada. Y ya. Y eso sin contar de que en los 10 años pueda pasarle algo al sistema. La energía solar ya está caduca. Dice, imagínate, yo no entiendo mucho de eso. Pero me parece chévere. Me parece que. Por favor, denle, ayudemos a Nelson, ya que su canal de Facebook fue en la página Análisis con Nelson Salazar. Mis queridos piolincillos. Se acabó.